Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el vídeo de hoy yo les vengo a contar cuáles han sido mis favoritos durante todo el mes de septiembre, iba a decir agosto. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Tengo aquí cositas del rostro, cositas del cabello y una sola cosita de maquillaje. Ustedes saben que estos meses, con esto de qué está pasando, la cosa de maquillaje ha estado escasa porque realmente yo no me estoy maquillando, yo me estoy maquillando para hacerles vídeos a ustedes y como casi no salgo, pues básicamente lo que me maquillo es las cejas. Pero bueno, vamos a empezar. Voy a empezar, señores, con este producto que es de la marca de Elemis. Vamos a enseñárselos primero, ¿verdad? Este producto, esto es una mascarilla, esto es un superfood, o sea, un superalimento. Este producto lo que va a hacer es que te va a hidratar y te va a nutrir tu rostro, la piel de tu rostro. Esto es una mascarilla que contiene aguacate, que contiene aceite de semilla de brócoli, que estoy haciendo la traducción. Contiene rica en omega, contiene vitamina C, contiene ácidos de la fruta de la pasión. Yo ya se los he mencionado en otros meses, pero es que me gusta, realmente me gusta mucho y me lo estoy poniendo últimamente una vez a la semana. Como les digo, es un superalimento, yo me la aplico, dejo que se seque y si a veces veo que me aplique mucho y no se seca y pasan 15 minutos, pues me la retiro. Pero la piel realmente tú la notas como nutrida, la notas como rellenita, es como esponjocita, porque realmente notas que la piel está alimentada, que está nutrida y su aspecto cambia totalmente. O sea, al quitártela y obviamente al secarse el rostro, se ve como un glow natural que tiene la misma. Y la verdad es que me gusta. Yo creo que ya se me está terminando, pero espero que aguante un poquito más. Bueno, lo siguiente, señores, también se lo he mostrado en otros meses, pero es lo que estoy usando y realmente me está, siento que me está ayudando mucho con lo que son las líneas de expresión y las paticas de gallo. Es esto de la marca de Murak, esto es el, para el contorno de ojos. Esto básicamente lo que te va a dar es una hidratación intensa a tus ojos y va a ayudar que todo lo que son las líneas de expresión y las paticas de gallo, que son bien antipáticas, digamos que las va a alisar un poco. Va a ayudar a prevenir la aparición de las mismas. Yo estoy contenta con ella, me la pongo en la mañana, en la noche y la verdad es que creo que estoy teniendo buenos resultados. Sinceramente, no creo que hayan avanzado esas paticas de gallo. Bueno, lo siguiente que tengo aquí, también, esto es como un combo, porque es que las dos cosas que me pongo es esta mascarilla que, bueno, este hidratante, perdón, que es de la marca de Clinique. Esto es un hidratante y él dice que te hidrata hasta, o sea, que te rehidrata hasta 72 horas luego de la aplicación. A mí me gusta muchísimo porque es un gel, es bastante ligero, se absorbe. Es verdad que cuando sudas puedes sentir un poco, si te pusiste mucha cantidad, cuando sudes lo vas a sentir, pero si no, pues él se absorbe sin problema. Mírenme allí, yo lo llevo bastante gastadito. Realmente quiero gastarlo rápido porque tengo otros productos ahí que quiero probar, pero no me quiero poner loca a abrir potes como antes hacía. Me gusta. Ahora en este tiempo, que bueno, ya estamos en otoño, pero aquí en Sevilla, amiga, aquí todavía estamos en calor. Aquí todavía estamos en calor. No hay calor sofocante de antes, pero sí estamos entre unos 28, 31, 32 graditos. O sea, que la cosa está bien. Mi rostro, mi piel está muy bien. Digamos que no es que está sequísima como está en invierno o cuando está en verano en calor, sino que está como normalita. Entonces, esto le encanta porque le da la hidratación necesaria y justa que ella necesita. Nada de excesos. Así que bueno, eso por allí. Lo siguiente, señores, que he incorporado nuevo a mi rutina es este serum que es de la Roche Posay. Mírenlo allí. Déjenme ver si baja un poco la luz, mi amor, porque como que ahí. A ver si ahí se ve mejor. Bueno, creo que ahí se ve mejor. Sí. Este es el IALU B5. Esto es un serum que promete que te va a ayudar, digamos que a rellenar tu piel. Aparte de que tiene ácido hialurónico, que obviamente el ácido hialurónico, uno de los mayores beneficios que tiene es que hidrata tu piel. También te va a ayudar a rellenar lo que son las líneas de expresión. También ellos prometen que va a ayudar a reparar la apariencia de tu piel en un solo día. Yo estoy bastante contenta la hidratación que me aporta. O sea, realmente si yo no me quisiera poner la crema hidratante, no tengo problema. Porque la hidratación que ese serum me aporta está bastante bien. Ese serum en concreto está recomendado para pieles secas y para pieles deshidratadas. Yo creo que hasta las pieles mixtas podrían usarlo. La verdad es que estoy bastante contenta con él. Y bueno, voy a seguir usándolo porque me parece fabuloso. Bueno, lo siguiente, señores, y vamos a entrar. Bueno, vamos a entrar. No, le voy a enseñar un solo producto de maquillaje. Y es esta, mascarilla no, esta base de NARS. Esta es la Pure Radiant. Es una base que para las pieles secas es fabulosa. Fabulosa, fabulosa, fabulosa. Te deja el rostro glow y te lo deja. O sea, estás maquillada pero no tienes careta. Realmente hay gente que dice que es como una BB Cream. Yo, para mí es una base perfectamente porque es el tipo de producto o de bases que a mí me gusta. Ligera, te da ese aspecto glow, no se te mete en las líneas de expresión, no te acartona la piel. Así que para mí es perfecta. Yo uso la tonalidad TR Nouve Lights 0. Señores, es la tonalidad exacta de mi piel y estoy muy, muy contenta con ella. Bueno, y ya para finalizar, señores. Bueno, casualmente hoy cuando estoy grabando este video se subió un video acerca de este producto. Mi favoritísimo, favoritísimo del mes. De todo lo que les he enseñado, esto es lo que a mí más me ha gustado en todo el mes. Este es el K Water de Kerastase. Yo voy a decir de Kenastasia. De Kerastase, señores. Mirenlo allí. Esto es básicamente un tratamiento a profundidad para tu cabello. Que te va a dejar el cabello hidratado, te lo va a dejar súper brilloso. No lo tengo aplicado, esta vez no lo tengo aplicado. Pero te lo va a dejar hidratado, te lo va a dejar con brillo, te lo va a dejar suelto, te lo va a dejar sin ese peso que te dejan otros tratamientos. Y aparte, o lo mejor de esto, a la hora de usarlo, es que no tienes que estar con esto puesto durante 10, 15 minutos y hasta media hora como yo hago con otras mascarillas. De todas formas, no le voy a hablar mucho de él. Se los voy a dejar aquí arriba y en la cajita de información para que vayan y vean ese video que me parece que está bastante interesante. Así que nada, estos han sido todos mis favoritos de este mes. Y antes de despedir el video, quiero darle muchísimas gracias en primer lugar a Dios y bueno, obviamente a todos y cada uno de ustedes porque ya somos más de 7.000 aquí en nuestra familia fabulosa. Gracias, señores de corazón. Es que yo, o sea, uno dice gracias, pero es como que más digo. Sí, gracias. O sea, es como que para mí gracias no es suficiente con todo lo que yo siento, ¿verdad? De agradecimiento, pero bueno, gracias porque ya me voy a enredarte, ¿saben cómo soy yo? Gracias, gracias a todos los que están. Gracias a los que dan like, gracias a los que comentan, gracias a los que comparten los videos. Gracias a los que confían en cada una de mis recomendaciones. Muchísimas, muchísimas gracias. Incluso hasta los que solamente están, hasta los que solamente ven mis videos y no comentan ni nada. Gracias, gracias, gracias. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Manitas arriba. Recuerden compartir. Y recuerden que si usted se ha suscrito, ya está tardando. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se ha suscrito también. Al lado es una campanita. ¿Y esa campanita para qué es? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.